Hola, buenas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Cardo Alto para todos ustedes Aquí podéis ver en pantalla un Clio 4, es del año 2010-2011 aproximadamente, motor 1500 DCI, caro el DK Tiene 55 kW, a la conversión multiplicamos por 1,36 nos da 75 CV Lo que le vamos a hacer en esta ocasión a este coso es que voy a cambiarle las pastillas de frenos delanteras Ya he cambiado las del lado derecho, ahora vamos a cambiar las del lado izquierdo Solamente os muestro una rueda, como siempre os digo en todos mis vídeos, porque las pastillas, lado izquierdo y lado derecho Que viene un juego para ambos lados del mismo eje, en este caso la delantera, se cambia exactamente igual Con la única diferencia de que la pinza está en el lado opuesto del disco, del otro lado Así que no me enrollo más, empezamos con el vídeo, os dejo con la intro, dentro vídeo Bueno, empezamos con el tema, quitamos el tapa cubo, tornillo 17, vamos a quitar la rueda Bien, el primer paso una vez quitada la rueda es quitar el alambre que tenemos por aquí Metemos aquí el diseñador, para que lo veáis, os pongo un poquito por aquí Metemos aquí el diseñador y abrimos, quitamos este alambre, ¿vale? Alambre fuera, siguiente paso Os echo un poquito más para acá y abrimos el pulmón, metemos entre pastillas y discos Y hacemos presión, hacemos palanca De esta forma el pistón viene hacia detrás, ¿vale? Ahora, quitamos el taponcito, que aquí le falta uno, quitamos el otro Hay que frenar que hay Por aquí lo vemos, taponcito, ¿vale? Y ahora, tenemos que utilizar una llave Allen del número 7 Tenéis en la descripción de este vídeo para su compra directa a través de Amazon Un maletín con todas estas puntas, ¿vale? Lo tenéis en la descripción de este vídeo para su compra directa a través de Amazon Y que sepáis que con ello me ayudáis con un 5% de comisión por venta Si compráis desde mi enlace en la descripción de este vídeo Muchísimas gracias y vacéis Vale, quitamos el tornillo Allen de 7 Aflojamos el de abajo y aflojamos el de arriba Una vez que se han quitado Vamos a usar un poquito más para atrás el tornillito Por ahí puede quedar Y este igual, ahí Y sacamos la pinza, ¿vale? Muy fácil Quitamos esta pastilla de aquí Estilamos hacia atrás porque lleva unos ganchos Y quitamos esta de aquí, ¿vale? Pastillitas quitadas Os dejo la referencia de la pastilla que vamos a colocar Marca Girling 6120162 Y por aquí veis que sirve para el Renault Que es un Dacia Logan, ¿vale? Steve Way Renault Sandero Steve Way También pone por aquí Después aquí tenemos Renault Pio 4 Que es esta versión Y también les vale estas pastillas para un Renault Thalias Que aquí en Europa creo que este modelo no se comercializa, ¿vale? Pero si soy de Centroamérica y demás Pues este modelo lo conoceréis aquí Por lo menos no sé Como yo no lo he escuchado en mi vida este modelo Bueno, lo dicho Pastillitas Girling Y La caja incluye las otras dos pastillas Que ya están montadas Y estas dos, ¿vale? Una que trae el ganchito Que es la que coge en el pulmón Y la otra Que es la de la parte delantera La de la escala de fuera del disco Bien Ahora Lo que tenemos que hacer sería Colocar esta pastilla La nueva Aquí Si el disco no tiene mucho filo Podemos dejarlo Sin comerle el cejo aquí a 45 grados Como sabéis Y veis mis vídeos Y los veis habitualmente Yo siempre le hago aquí un pequeño rebaje Para que Si el disco tiene mucho filo en esta parte de aquí Pues rozaría con este borde Y haría un ruido muy molesto, ¿vale? Entonces Le cejo a este lado Y el interior Este de aquí En este caso El disco es prácticamente nuevo Así que no hace falta Colocamos esta pastilla Esto no me ha dado una forma de ponerlo Así no podemos ponerlo, ¿vale? Porque estas pastillas Tienen que entrar en el disco Va de esta forma Metemos aquí la pastilla Y colocamos el disco O sea, la pinza Con la pastilla esta colocada Solamente con una La colocamos un momentito ¿Y para qué? Para terminar de abrir el pulmón Que todavía no ha abierto hasta el final Metemos aquí Y hacemos presión Y va un poquito más al fondo, ¿vale? Por aquí lo veis Sacamos de nuevo la pinza Colocamos la otra pastilla En su posición ¿Vale? Bien colocada Y ahora sí Metemos La pinza con las dos pastillas Colocamos el tornillo Con la mano, ¿vale? No metéis el trompo Porque podéis correr el tornillo Le damos un par de vueltas Que coja bien en su sitio Con el suficiente Y por aquí lo mismo Le quedemos bien Que coja Y apretamos Y apretamos Esto solamente es para Meter para adentro la pistola ¿Eh? No apretéis con pistola Ese tornillo Solamente un poquito Y el último apretón Lo damos con carraca A fuerza de mano Para no partir el tornillo Este viene apretado Este por aquí Y este Por aquí Suficiente Recordad que tenía Un taponcito En la parte de abajo En la arriba Esta de vacaciones Ponemos este un poquito Para acá Os pongo un poquito Para acá Y metemos El alambre Metemos por un lado Y ahora Para este Tenemos que meter Un poquito por aquí Lo voy a poner por este lado Que tengo que trabajar mejor Por este Metemos aquí un poquito Y aguantando aquí Con una mano Tenemos que hacer Aquí un poquito de palanca Para levantarlo Por delante del disco Sin que se nos salga de aquí ¿Vale? Esto es lo más complicado De colocar de estas pastillas A ver Voy a hacer de otra forma mejor Voy a meter abajo A ver si me es más fácil Y aguanto aquí Con esta mano Y con esta hago la palanca Y mejor Lo hago Poné Puro with We Mejor Lo Le Lo 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 Ya Es que cabrón Ahora Vale, ya está terminado Esto se ha de colocar todo Nos falta solamente colocar las ruedas Habéis dicho quitarlas Bueno, venga, va Ahora vamos a ver Y ya está terminado Y ya está terminado Y ya está terminado Y ya está terminado El que ha colocado el capacubo es un fenómeno Es un fenómeno Capacubo, buscamos el sitio de la válvula Se lleva por aquí Y ya queda Hecho, terminado Bueno, pues resumimos Habemos cambiado pastillas delanteras izquierdas De este Renault Krio 4 Era un K9K con 55 kilómetros Y 75 caballos Tenéis en la descripción del vídeo Las herramientas necesarias para este cambio de pastillas Incluidas la pieza Y nada Con esto me voy a despedir Por favor Denle un like si les gustó Compartan en las redes sociales Para mí es importante que lo hagan Y nada más Soy Juan de los Ruiz Esto es Cardo Otra plata de ustedes Y un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!